I got the feeling that something is wrong But I feel it when you say You're right But I feel it when you say You're right ¿Qué tal amigos? En esta ocasión estamos en el Cerro de la Ahumada Ubicado en Tequixquiac, Estado de México Este cerro, estos caminos Han sido sede de grandes eventos Como por ejemplo la Nacional de Ciclismo Como se puede observar Es un lugar muy técnico Con una temperatura alta También se puede identificar de manera visible Los Cactáceos Hay mucha espina alrededor de los caminos Vamos a adentrarnos sobre el camino ancho Y en algunos senderos de la pista Y veamos qué tal nos va En cuanto a la Copa Nacional La pista Tiene un aproximado de 3 kilómetros y medio En subidas y bajadas por estos caminos Ya sea del lado izquierdo De este lado no Ya que El terreno es un poco más Sucio en cuanto A poder pasar con la bicicleta Y bueno vamos a seguir derecho Y a rodear parte de toda esta pista En los senderos de la pista Están llenos de mucha espina Los árboles ya crecieron bastante Y se impide un poco el paso Este sigue siendo el camino ancho Originalmente la pista baja hacia este lado En esa parte técnica En esa ocasión Pedalearon grandes ciclistas Como Gerardo Ullua Rickistrada Dani Campuzano Y bueno cabe mencionar Que toda esta área Es De donde son originarios Los hermanos Escarcea Así es aquí seguimos subiendo Un poco Entre piedras Se dificulta Ya que requerimos más potencia A la pedalada El venir a este tipo de senderos Ya requiere Un nivel más allá Que el básico Ya que Implica mucho equilibrio Control del frenado Potencia las piernas Así es Ya necesitas Tener experiencia previa Y si no la tienes pues Será tu pesar pesadilla Uno de estos lugares Seguimos con el ascenso Miren que hermosa vista Así logré pasar ¿Por qué les menciono El equilibrio? Por ejemplo El pasar Entre estas piedras Implica calcular la pedalada Para que El pedal Por ende no choque con Las piedras Son caminos Son caminos Muy reducidos O también denominados Single tracks Ahí viene otro pequeño ascenso Igual con mucha piedra En algunos casos Son piedras puntiagudas Por lo que no Es muy recomendable Pegarle Directamente En la punta De la piedra Ya que puedes pinchar O te puede Mover Bruscamente El manubrio Y tirarte Así es que Es mejor rodearlas O En su caso Levantar el manubrio Para evitarlas Ya con la llanta trasera No es tanto problema Pero con la delantera Sí Viene parte de bajada Igual Es una bajada cerrada Con piedras grandes También piedra suelta Que nos pueden tirar Tenemos aquí Un pequeño Obstáculo La raíz es que Si levantamos el manubrio Las evitamos Y vamos con el descenso Aquí viene parte De descenso Hay que evitar Las piedras sueltas Siempre estar atento Al camino Ya que Puede ocurrir Un accidente Uff No palen el camino En esta parte Necesitamos tener listos Nuestros cambios Ya que Tiene una subida Técnica Con curva cerrada Como pueden observar Tiene piedra suelta Lo cual hace su trabajo Que se dificulte la subida Tiene un sendero en bajada Técnico Piedras afiladas Piedras afiladas Sueltas Y miren Esta curva Está cerrada Un poco Incómoda Pero logramos pasarla Aquí evitar Esa piedra suelta Ya que del lado derecho Tengo un super Nopal Y no quiero espinarme Pues la verdad En general Rodear la pista Es muy divertido Se practica técnica También un poco de condición Lo recomendable Lo recomendable Es venir más temprano Ya que Los rayos del sol Están intensos Y radiantes Así es que Nos deshidrata Más fácilmente Y ya venimos En esta última parte Es una bajada Aquí se puede observar Un poco más limpio El camino Sin embargo No deja de ser Técnico O que nos pueda llevar A caer Ahora sí Viene la bajada buena Llena de piedras Tuerte en la montaña Y listo ¿Qué les pareció Este breve recorrido Por el Cerro de la Ahumada? Divertido ¿No lo crees? Recuerda suscribirte Nos vemos Chao Chau Chau